En una beza de la estrematura Tengo una casina, plantina y cipota Parece un palacio mi pobre casina Pues guardo a una moza como una infantila Me llena de mozo saber que la moza Me aguarda y me espera contando las horas Pensar que la tratan igual que una reina Y ser de mis bravos el rey que la espera Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto la viala Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la mi morena Ay, mi morena, buena cara Ay, mi morena, que gusto la viala Toda la vida, mi compañera A la vida, será la mi morena Por los encinares de la mi teresa Los pareadores para su falera Por los encinares voy en mi caballo A ver a la moza que me ha enamorado Serás ilustriera, mi señora De mis ancianos y de mi persona Y de los pastores de la dulce gaita Que le harán delicias a la soberana Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto la viala Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la mi morena Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto la viala Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la mi morena Toda la vida, será la mi morena Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Bravo!